Gaby, Episodio 35, Los dos amigos y una amiga número 2, por Pace y Pax Reese. Taco, pizza y queso están caminando. Queso se come una manzana. Un meteorito del espacio exterior se estrella en el parque. Taco, queso y pizza van a explorar el meteorito. Hay una aura extraña alrededor del meteorito. Los tres reciben superpoderes. ¡Qué sorpresa! Queso se vuelve fuerte y puede volar. Taco puede volverse invisible. Pizza es muy rápido. Ellos son superhéroes. Queso se convierte en cabra maravilla. Taco se convierte en perro invisible. Pizza se convierte en ratón de velocidad. Tito que no es así. Cierro acrílico.